El acuerdo con el gremio, después de analizando la difícil situación económica que todos conocemos y los altos índices de inflación, el municipio no puede estar ajeno y la idea es recomponer el sueldo del empleado municipal. Se ha logrado un acuerdo con el gremio que consiste en un aumento para el mes de febrero del 15% sobre el básico pagado en enero, lo cual repercute, obvio, para todas las categorías, y a eso se le adiciona un bono no remunerativo, no bonificable, de 30.000 pesos. Dicho bono será pagado el viernes 23 de febrero, si no me equivoco, que 23 estaría acreditado, y el sueldo de febrero, con este incremento del 15%, sería cancelado, abonado, el último día hábil del mes. Es lógico y es entendible que el gran salto o la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido el sueldo del empleado, no solo municipal, sino del resto de los empleados, no se puede recomponer de un día para el otro. Entonces la idea es ir haciendo un análisis y tratar de ir recomponiendo y evaluando cómo van los distintos índices económicos, como por ejemplo en el caso municipal, cómo afecta o cómo viene la recaudación. Estamos atravesando un momento difícil donde no sabemos, recién estamos en el primer bimestre del año y no podemos tener elementos ciertos de cómo va a venir la recaudación, tanto municipal, provincial como nacional. Todos los indicios apuntan a que va a haber una disminución de esa recaudación. Por lo tanto tenemos que ser muy cautos y muy prolijos en la determinación y en la definición de los gastos del Ejecutivo Municipal. Gracias.